La música es uno de los elementos que hay que añadir a un corto, a una película, es un elemento que tiene que estar en función de lo que pasa en la película. En este caso, en el cortometraje de Tadeo y con las películas de Tadeo, yo estoy al servicio de la película y al servicio del director o de los directores. ¡Un momento! Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación. Equipo 107 a base, iniciando exploración. ¡Eh, Tadeo! ¿Has encontrado algún tesoro? ¡Aún no! A mí me cuesta mucho que salga algo con lo que estoy a gusto. El problema es que tienes unos tiempos en los que tienes que entregar la música y claro, no puedes esperar... Es que a mí me gusta hacer una música, dejar ahí, que respire, al cabo de un día volver a escucharla, pues mira, me funciona, me funciona... Esto no lo puedo hacer, porque tengo un tiempo que tengo que entregar la música y tengo que acabarla y están el director y el productor esperando. Suelo hacer más o menos siempre lo mismo. Me veo la película y con los comentarios del director lo que hago es hacer una serie de motivos musicales a piano y con esos motivos musicales luego los aplico a la música que voy a hacer en la banda sonora. Pero siempre me pongo antes en el piano y saco esas ideas, esas células, esos motivos para luego usarlos. Y a veces los leitmotifs es una cosa melódica, pero a veces es un sonido solo o es un acorde o es... depende un poco de la película lo que llame, pero sí. Y a veces también lo que me gusta hacer es irme a correr y ponerme música y hacer otra cosa que no me haga pensar en la música que tengo que solucionar y de esa forma también se me ocurren ideas. Yo soy más afín a las músicas de John Williams o como suenan esas músicas. Yo me veo más... yo no sé hacerlas, no es que me vea más reflejado en esas músicas porque a mí sería imposible que yo pudiese hacer ese tipo de música. Pero es la música que yo escucho y que me llena y que me encanta escuchar, ¿no? Pero Hans Zimmer también. Hay cosas de Hans Zimmer que me encantan. O sea que un poco es más el resultado y no cómo se consiga. Yo con Automata siento un vínculo que no siento con muchas de mis otras bandas sonoras. Esta es la segunda película que ya hago con el director de... que es Gaby Ibáñez, con el que hice Hierro. Esta es la segunda vez que trabajo con él. Ya lo conozco un poco, pero Automata sí. O sea, Automata fue para mí un regalo poder trabajar en Automata y poder explorar un universo musical distinto y arriesgado. Tuvimos nuestros problemas con la productora americana. Porque hicimos cosas que, claro, que los americanos a lo mejor no harían, ¿no? Hicimos, grabamos un coro y la música coral la relacionamos con los robots. Y eso era un poco como, ¿cómo? Pues si es la voz humana, ¿cómo es que lo estás relacionando con un robot? Y a Gaby y a mí nos encantaba. Creíamos que era una cosa que funcionaba muy bien, a pesar del contraste, ¿no? Y al final conseguimos que tirara adelante esa idea. Y por ese tipo de cosas, Automata es una de mis bandas sonoras favoritas. Pero terror. He hecho unas cuantas pelis de terror y me lo paso en grande haciendo películas de terror. Sí, porque puedes explorar sonoridades distintas. Porque el terror lo puedes conseguir de muchas formas, apoyar el terror con la música. Y esa exploración, esas disonancias, lo que quieras hacer con la música, lo puedes hacer de muchas formas, ¿no? La animación es un poco un camino que está muy acotado. Tienes que ir por aquí, no te puede salir mucho. La música de animación tiene que estar aquí. En cambio, el terror, puedes hacer muchas cosas distintas y eso mola, eso está chulo. La música de animación tiene que estar aquí. La música de animación tiene que estar aquí. La música de animación tiene que estar aquí. Está 열